Yo voy a crear Yo voy a crear Un cielo nuevo Y una tierra nueva Dice el Señor Se llamará Pueblo de alabanza Pueblo de alegría Donde habita Dios El reino Del Señor El reino Del Señor Ya no se ruirán Llanto ni gemido Ya no habrá más Tristeza ni vacío Se acabarán Los odios Y rencores Él reinará Él reinará En los corazones Él reinará En los corazones Yo voy a crear Yo voy a crear Un cielo nuevo Y una tierra nueva Dice el Señor Dice el Señor Se llamará Pueblo de alabanza Pueblo de alegría Donde habita Donde habita Dios El reino Dice el Señor Dice el Señor Se acabarán Se acabarán Los odios Los odios Y rencores Él reinará En los corazones Él reinará En los corazones Él reinará En los corazones 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 L' Нет Él reinará Dice el Señor Dice el Señor Listo Dice el Señor En los corazones Listo Ni Listo